Ante la inseguridad que prevalece en el estado de Oaxaca, sus habitantes señalan que nada ha cambiado. A pesar de los operativos y rondines que anuncian las autoridades, los robos y ejecuciones persisten. Igual que siempre, no hay cambios. ¿Considera usted entonces que se mantuvo igual, que aumentó? Se mantiene igual. Hay mucha vigilancia, pero de todos modos burla la vigilancia. Y es que mientras en el Istmo de Tehuantepec se suman dos ejecuciones más a los más de 100 muertos que ha dejado la guerra por el territorio de los cárteles que operan en la zona, sin detenidos, en donde sí ha habido personas aseguradas es por robo común, tanto en la capital del estado como en las distintas regiones. Bueno, no me ha tocado algún detalle, pero escucho que está muy mal. Pero pues tener que, a veces digo, a tener que soportarlo, porque pues nos quejamos, oigo que se queja la gente, pero pues ojalá que nos hagan caso, ¿no? Pues yo pienso que, por ejemplo, debe haber apoyo en que haya trabajo, porque me imagino que la gente que no tiene trabajo es la que se dedica a eso, a castigar a la más gente, ¿no? Que a veces sale uno a trabajar, deja uno a nuestra casa y regresan y ya está mal, ¿no? Entonces yo digo que ahí es apoyo a toda la gente porque tenga trabajo y pues ponerle las autoridades que pongan más atención también. El temor de la población capitalina se concentra sobre todo en la zona de la central de Abastos y el Zócalo, paraíso de los famosos paqueros, que sorprenden sobre todo a las personas que acuden a los bancos a retirar dinero proveniente de los pueblos aledaños de la capital. Pues el seguridad de aquí, de la ciudad de Oaxaca, digamos, está un poquito pésimo, ¿no? Porque la verdad sí, como ciudadano, pues corremos muchos peligros por todos lados. Sobre todo hay muchas zonas donde hay peligro, ¿no? Como llamando de central de Abastos, centro de la ciudad. Y pues en las colonias también están por igual, pues está un poquito escaso de seguridad casi, ¿no? Aunque a veces el gobierno municipal dice que sí está inclementando mucha seguridad, pero no es cierto, pues está un poquito escaso. En un sondeo realizado, los pobladores señalaron que uno de los detonantes que ha provocado el aumento de los índices delictivos es la falta de empleos, por lo que las autoridades deben abocarse a este tema e implementar medidas efectivas que permitan reducir los índices delictivos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.